Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí. Ok, Pedro, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Hola, Ernesto. Bienvenido. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Y podamos iniciar el día de hoy con normalidad. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Douglas, sé que para algunos es día de cien, así que vamos a avanzar un poco en lo que es la temática. Y pues espero que algunos se puedan conectar, ¿verdad? Sin ningún problema. No, no, no. Gracias. Muy bien, vamos a iniciar con los que ya estamos conectados, ¿verdad? Espero que por las cuestiones de lluvia que se han estado dando a nivel del país, pues se puedan conectar los demás compañeros sin ningún problema, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer siempre, ¿verdad? En esta semana, como lo hemos venido haciendo para saber cómo ustedes se encuentran, ¿verdad? Escojan un número del 1 al 6, ¿verdad? Y me comentan, ¿verdad? ¿Cuál es una de las expresiones? O si es más de una, pues ustedes mismos me dicen, ¿verdad? Así que me lo pueden escribir ahí al chat, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? ¿Cuál sería la expresión? Gustavo dice la primera, está algo serio, Alison también, Douglas, Ernesto, ¿cómo se encuentran el día de hoy? El 1, por favor. El 1, ok. Veamos, ¿quién más? Alison, eh, ya participó. Lester dice que el 3, ok. Douglas, el 4, veamos. Rebeca. María, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Rebeca dice 1, 2, estoy en el trabajo. Ok, excelente. No hay problema. Brian, Judith. No sé si lo dije bien, Judith, me dice usted, Judith o Judis, aunque no es J, ¿verdad? Pero mucha gente lo pronuncia mal. Sí, sí, es Judith. Ok, está bien. ¿Cómo se encuentra hoy, Judith? En el 3. Ok, qué bueno, me alegro. Brian. No sé si Brian, no todavía no me ha contestado. Brian, veamos. Hola, ¿se encuentra por ahí? Si nos puede contestar. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, yo este día pues estoy entre el 5 y el 6. Algo complicado, pero por ahí estamos el día de hoy. Así es que vamos a esperar que en la noche mejore, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con una nueva sesión y vamos a continuar siempre desarrollando un poco de los temas que vimos el día de ayer, puesto que la sesión es denominada modificar campos de una tabla dinámica parte 2, ¿ok? Vamos a seguir hablando, sí, de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? En consonancia a la parte que nos hace falta y en lo que vamos a practicar para el día, para efectos de práctica, valga la redundancia, el día de hoy. El objetivo es aplicar configuraciones al área de valores de trabajo de la tabla dinámica. Hoy nos vamos a enfocar ya no en las demás áreas, sino que en la área de valores. O sea, si vamos a volver a practicar un poco, ¿verdad? Por la creación de las tablas, pero en este caso nos vamos a enfocar un poquito más en la sección de valores a ver qué podemos hacer por ahí, ¿ok? Seguimos. Muy bien, vamos a comenzar con la introducción. Y es que, fíjense que, cuando hablamos de la área de valores, realmente nosotros estamos hablando de un elemento muy importante dentro de las tablas dinámicas, debido a que, si ustedes se han fijado, es la área en donde se muestra la combinación de los elementos, tanto de fila por columna, ¿verdad?, dentro de nuestra tabla dinámica. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a experimentar nosotros las combinaciones, ¿verdad? Si queremos nosotros que se muestren totales, si queremos que se muestren promedios, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poco más amplio de esa parte y vamos a desarrollar, ¿verdad?, ejercicio, un ejercicio un poquitito más diversificado de lo que hemos estado realizando. Entonces, de manera predeterminada Excel, en esta área, cuando uno ala, ¿verdad?, un campo, a dicho, a dicha sección, siempre utiliza la función suma, ¿sí? Siempre, siempre va a utilizar esa función suma por defecto. Cuando ustedes escuchan por defecto, es como cuando escuchamos la palabra predeterminada. Es decir, que es la que ya se usa siempre, ¿verdad? Pero no siempre, porque nosotros vamos a poder configurar, ¿verdad? Vamos a poder configurar para otros tipos de procesos. Entonces, al momento de crear los totales y subtotales de los valores de una tabla dinámica, estas van a estar pensadas en el enfoque sumatorio. Sin embargo, es probable que necesitemos utilizar otra función diferente. Ahí dice algunas, como el promedio o la cuenta de elementos. Entonces, ¿qué son esos elementos que nosotros vamos a poder modificar dentro de esta, dentro de este ámbito? Veamos. Veamos. Para poder cambiar, fíjense bien, la configuración que se tiene por defecto, es decir, la suma, ¿verdad? Vamos a tener que realizar el proceso de cambiar la función. Para eso, deberemos dirigirnos al área correspondiente, en este caso, a la área de valores, ¿verdad? En donde vamos a dar clic sobre el campo del valor y vamos a seleccionar una opción del menú desplegable. Lo podemos ver en la imagen, miren. Le damos clic aquí donde dice suma de ventas, ¿sí? Y se nos despliega o se nos muestra un menú. Veamos. En el menú podemos ver algunas opciones que vimos en los campos de filtro, fila y columna. Así como el comando quitar campo. Pero hay uno en específico, que es configuración de campo de valor. Mira, tome nota. Aquí es donde muchos solamente, bueno, aunque a veces se suele dar, ¿verdad? Que a veces no me piden el uso de otra función y me quedo con la de los totales. Pero si en algún momento usted necesita otro tipo de operación que se muestre, entonces ahí nosotros vamos a hacer uso de este cambio. Veamos. Mire. Al darle clic a la opción configuración de campo de valor, Excel le va a mostrar esta ventana llamada con el mismo nombre. Cuadro de diálogo, configuración de campo de valor. Fíjense bien que en esta imagen, muy característica por cierto, ustedes pueden verificar o pueden ver, perdón, que contamos en este momento con tres áreas, ¿sí? Vamos a marcarlas por acá para que las podamos ir conociendo, ¿sí? La primera área es el nombre que en este caso recibe el campo que hemos agregado al área de valores. Miren, el nombre del origen dice que son las ventas, ¿sí? Pero se le va a personalizar el nombre. Ah, ok, se le puede cambiar inclusive aquí. Aquí le han puesto promedio de ventas. ¿Por qué promedio? Ah, porque en la segunda sección, miren, tenemos en resumir campo de valor por, se ha seleccionado el cálculo promedio, ¿sí? Estamos. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces, si yo selecciono otro tipo de cálculo, entonces Excel me va a mostrar ese resultado en el área donde está la convergencia entre fila, sí, entre fila y columna, que en este caso es la zona, lo voy a dibujar así, miren, permítanme, vamos a poner una linecita por acá, ¿sí? Si simbolicemos esta línea, esta vertical, alcanzan a visualizarla, esta línea me simboliza las filas, ¿por qué? Porque estas tiran hacia allá, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esta línea que voy a tirar me simboliza las columnas. Entonces, fila por columna me da valores, ¿sí? Entonces, los elementos que se muestren dentro de la convergencia de filas y columnas, a esto le llamamos valores, ¿sí? Valores. Entonces, ¿qué se va a mostrar aquí? Bueno, se pueden mostrar totales, ¿sí? Se pueden mostrar promedios, ¿sí? Se pueden mostrar a través de la función contar. Ah, si quieren obtener la venta máxima o la venta mínima, podemos nosotros ocupar max y min. Y promedio, bueno, no sé qué tanto, esto nunca la he utilizado, les seré sincero. Pero multiplicar es, imagínense, yo tengo tres tablas, tres celdas numéricas, ¿sí? Entonces, esta se va a multiplicar con esta y el resultado con esta. Y eso es lo que me va a dar a mí como respuesta en valores cuando utilice el cálculo de producto. Miren, no sé en qué momento, yo, bueno, yo no he tenido ningún caso en este momento que pueda decir yo, ah, por eso voy a usar la función producto. Pero podría darse por ahí la necesidad, ¿verdad? Podrían ser valores pequeños y usted obtener algo por ahí. Pero bueno, ese no es el punto acá. El punto es que nosotros, por lo menos en esta práctica, vamos a trabajar con los primeros cinco. Miren, consuma, cuenta, promedio, max y min. Sí, podríamos probar producto también, pero fíjense que por aquí también vemos que hay más opciones por debajo. Miren, ¿sí? Pero ya vamos a ver cuáles son esas opciones. Porque no todo lo que está disponible, todo lo vamos a utilizar. Pero puede haber en algún momento determinado que lo necesitemos utilizar. Siempre es dicho yo, el dicho, ¿verdad? De que aunque no se use, pero se conoce. Entonces... Es una forma de ejemplificar esto. Ahora, vamos a ver aquí, y quiero que me ayuden, por favor, con la lectura. Vamos a ir tomando un... Una... ¿Era función? Sí. O cálculo. No, es cálculo, perdón. Para decirlo con potera. Vamos a revisar cada uno de los cálculos que dicen acá. ¿Verdad? Y necesito que me ayuden con la lectura. Vamos a ir de uno en uno. Los valores disponibles que podemos cambiar, como lo bien lo decía aquí, como tipo de cálculo a realizar, son los siguientes. Vamos a ver, Jaime, ¿nos puede ayudar con el primero, por favor? Dice... Los valores disponibles son los siguientes. Cuenta, contabiliza el número de registros. Esta es la opción... Esta es la opción predeterminada, si el campo es de tipo texto, en lugar de la suma. Ah, ok, excelente. ¿Se recuerdan que yo les decía que cuando uno arrastra un campo a la zona de valores, por lo regular siempre tiene que ser un campo numérico? Es por esto, porque si usted arrastra un valor de tipo texto, entonces lo que hace es contabilizar, ¿sí? Si digamos el registro tiene cinco valores, cinco le va a poner, pero número entero, ¿sí? Estamos. Veamos, ¿quién me...? Veamos, Douglas, si está por ahí. Nos ayuda con el segundo campo marcado. ¿Douglas? ¿O no puede usar micrófono? Bueno, ¿Ernesto Muñoz? Promedio. Obtiene el promedio de los elementos. Ok, entonces ahí es con valores numéricos. Es decir, obtiene la media aritmética de un conjunto de datos. O sea que si yo le doy cien datos, ¿qué va a suceder para obtener...? ¿Qué me va a dar de media aritmética? Va a ser la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Si son cien los datos, primero se suman. Y al valor obtenido se le saca o se divide entre el número de datos, que en este caso son cien. Y me da ese valor como promedio. ¿Estamos? Pedro, nos ayuda con los dos siguientes, por favor. Porque estas son funciones primas. Max, obtiene el valor numérico más alto. Min, obtiene el valor numérico más bajo. Muy bien, gracias. Entonces, aquí podríamos tener una serie de elementos y obtener el valor máximo o el valor mínimo de cada una de ellas. ¿Verdad? Entonces, no habría ni suma, ni promedio, ni cuenta. Sino que obtendríamos uno de entre varios. El más alto, si usamos max. Y el más bajo, si usamos min. ¿Estamos? Veamos. Judith, ¿nos ayuda con el siguiente, por favor? Producto, multiplica todos los valores numéricos de ese campo. Si existe algún campo de texto, será ignorado. Ok, miren qué interesante esta función. ¿Sí? O sea que si en un rango en el que estamos evaluando, todos son números, a excepción de un campo, ese es ignorado, pero los demás elementos se siguen multiplicando. O sea, lo ignora, como dice. Muy bien. Vamos con el siguiente. Milton, nos ayuda con el siguiente ítem, por favor. ¿Se encuentra? Bueno, está bien. Ricardo, ¿nos podría leer el siguiente ítem, por favor? Voy en tráfico y con el celular en la mano. Ok, 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 ok. Está bien, está bien. Veamos, Sandra. Contar números, obtiene el número de registro con valor numérico. Ok, miren. Ahora cuenta y contar, podemos ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cuál es la diferencia entre usar la función cuenta y la función contar? Básicamente que, creo que contar números sería contar la cantidad numérica, ¿verdad? Como lo dice la, especifica la función, ¿verdad? Y pues cuenta, creo que es las celdas que están llenas de información, ¿verdad? Exacto. Entonces, digamos que para contar podríamos usar texto, usamos cuenta, y si vamos a usar números, podemos usar también la otra que es contar números. Valga la redundancia que ahí es, como lo dice usted, ¿verdad? Contar números. Gracias, Jonathan. Hoy sí, ayúdenos, Jonathan, con los siguientes dos que también son funciones primas. Sí, sería desvest. Obtiene la desviación estándar. Desvest, compre al final, obtiene la desviación estándar en función de la población. Gracias, Jonathan. Estas dos son usadas y específicamente para el área de... Estadística. Estadística. Estamos. Es primordial que entendamos que estas últimas cuatro son para eso, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos a las personas que trabajan en esta ardua labor de la estadística en nuestro país, usan este tipo de funciones, ¿verdad? Para obtener valores en la desviación estándar y en la desviación en función de la población. Son términos que se manejan dentro de ese rubro, ¿verdad? Bueno, veamos, creo, no sé si Rebeca ya me ayudó. ¿Para leer las últimas dos? Bar calcula la varianza de una muestra y Bar calcula la varianza en función de la población. Ok, como les digo, bueno, en este caso no estamos preparados, bueno, yo no estoy preparado para proporcionarle, para que podamos ver el uso de estas cuatro últimas funciones, porque son más que todo para carácter estadístico. Tendríamos que meternos al lío de conocer lo que es una muestra, lo que es la desviación estándar, cuál es la fórmula para encontrarla, para que podamos entenderla, igual la varianza. Entonces, ahí por esa razón es que no la vamos a ver, pero usted puede buscar ahí, o si quiere información de estas últimas cuatro funciones, pues yo se las puedo proporcionar para quienes lo necesiten o lo quieran ver, me avisa. Así es que vean, tenemos cuántas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Tenemos diez diferentes, diez diferentes tipos de cálculo que podemos aplicar dentro de las tablas dinámicas, ¿vean? ¿Preguntas hasta este momento? ¿Sí? ¿Alguna de las funciones le llamó algo la atención? No sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué función le llamó más la atención? Ahí para tener un poquito de parámetro lo que hemos visto, chicos. A ver. ¿Jaime? ¿Alguna que le llamó la atención? Pues creo que todas son interesantes y me imagino que aquí en la demostración vamos a revisar una por una, entonces creo que vamos a aprender un poquito de todas. Ok, excelente. ¿María? ¿Cuál fue la que más le? Ah, no está María, permítanme. Creo que se desconectó. Veamos, Rebeca o Alison, no sé, ¿alguna de las funciones que le llamara la atención de las que acabamos de checar? Creo que en lo personal, este, las últimas quizás casi no las utilicemos porque como usted bien lo decía, bueno, la varianza que tiene que ver con la variabilidad con respecto a una media aritmética, este, no la utilizamos tanto, ¿verdad? En el entorno, porque son datos más estadísticos, sin embargo, los primeros pueden ser de mucha utilidad. Correcto. Este, el contar registros, el contar valores numéricos, los promedios, quizás son de los que quizás más me llamen la atención porque son los que más utilizaría en la práctica. Ah, muy bien, ese es un buen punto, ¿verdad? Que realmente vamos a usar o vamos a trabajar ahorita como los más mediáticos, los más inmediatos, ¿verdad? Entonces, el día de ayer estábamos trabajando con la sesión, con el ejercicio 8, ¿verdad? Así que quiero que abran ese mismo libro, ejercicio 8, miren, y van a hacer esto, clic derecho a la hoja, mover o copiar, y le van a dar mover al final y crear una copia. Miren, vamos a crear una copia del ejercicio de ayer, ¿ven? Y le vamos a dar aceptar, y a este solamente le cambian el nombre poniéndole ejercicio 09, miren, ¿sí? Hagámoslo, por favor, esto sería lo primero que vamos a hacer. Ok, excelente, Alison, vamos a ver cómo ayudamos ahí a que aprenda un poquitito, por lo menos a manipularla, ¿verdad? Yo los invito también a que estén realizando las prácticas para que ustedes se den cuenta en primera mano, ¿verdad? Cómo es que se están realizando este tipo de elementos. Muy bien. ¿Me confirman ahí si ya tienen la dúplica del ejercicio 8? Sí, es la misma, miren, ¿sí? La misma tabla es, con todos sus valores. No, no, sí. Cierre nuestro. Muy bien, ya estamos ahí, me confirman, por favor. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias, Rebeca, gracias, Ernesto. Vamos a chicar entonces, vamos a hacer algunos cambios ahorita, por favor. Así que síganme, síganme los buenos. Vamos a borrar primero las segmentaciones. Es el primer paso. Sí. Vamos a dejar esta última, que la vamos a ocupar, por cierto. Y también vamos a dejar, vamos a dejar la primera y la última. Así que vamos a borrar esta, miren. La seleccionan, ¿sí? ¿Verdad? Y vamos a borrar lo que sería en este caso. Primero vamos a borrar todo. Ah, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ah, perdón. Ay, qué pasión. Ahí está. La vamos a borrar con suprimir, miren. Sí. Hoy sí. No era así como lo estaba haciendo. Porque me borraba hasta los datos de la tabla inicial. Y vamos a subir esta. Recuerden que hay que seleccionarla toda, toda la tablita, miren. Y la vamos a subir, ¿verdad? Arrastrándola. Vamos a dejar unos tres para que se vea bien. Vale. ¿Me confirman cuando estén así, por favor? Yo otra forma que hago es que la selecciono todo y la corto y la pego más arriba. ¿Es posible eso? Sí, sí, se puede. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, perdón. Sino que me refiero a que sí, el método funciona. A ver. Ok. Muy bien. Ok. Excelente. Me confirman cuando ya estemos de esta manera. Sí. Ya listo, profe. Muy bien. Necesito que hagamos lo siguiente. Miren, nos vamos a ir hasta el final. Y notamos que hay 200 elementos. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer yo es esto. Miren. Vamos a agregar. Para que todos estemos en la misma sintonía. Vamos a agregar 50 ítems hacia arriba. Miren. Vamos a agregar 50 ítems. Entonces, lleguemos hasta aquí. Hasta el 151. Y vamos a tomar producto y precio. Miren. Y copiamos. ¿Cuántos dijimos? 50 más. Me voy hasta abajo. Sí. Y ahora le doy pegar. Miren. Sí. Me avisan cuando estemos ahí, por favor, para hacer los otros cambios. ¿Hasta dónde íbamos a subir? Del 200 hacia el 151. Miren. Vamos a agregar 50 más. ¿Ok? ¿Sí? Hasta el móvil de 250 dólares. No es. Hasta el 151. Hans Cherromeri compró un PS4 en 400 dólares. Hasta ahí. Ok. Vaya. Lo copiamos y luego lo pegamos después del 200. Miren. Así que van a tener hasta aquí. Vamos a tener 250 ítems. Miren. Ahora vamos a ordenar esto para que nos quede normalito. ¿Verdad? Como una tabla. Vamos a seleccionar aquí. Miren. 199 y 2000. Y miren. Control doble clic. Hagámoslo. Y ya tenemos la cuenta hasta acá. Miren. Control doble clic. Y ya tenemos la cuenta hasta acá. ¿Sí? Ahora vamos con los meses porque ahí vamos a hacer una variación. ¿Qué meses se habían agregado aquí? ¿De aquí hacia arriba? ¿Solo enero? A ver. ¿Solo enero y marzo? Correcto, mira, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar marzo y abril, ¿sí? Como son 25, le vamos a dar a, le vamos a dar los primeros 25. A abril. Y los últimos a mayo, ¿sí? Entonces escribimos abril, miren, y lo vamos a copiar. Vamos a ver hasta el 25, miren, abril. Y el resto va a ser. El resto va a ser mayo, miren. Ay, esta cosa, permítanme. Me la, me lo hice como relleno de serie, ¿sí? Vaya, me confirman, por favor. Agregamos abril y mayo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos quedó la tabla de 250 ítems. Aquí está, miren. Los primeros 25 son de abril y los últimos son de mayo, ¿ok? Lo hice así en orden para que no nos vayamos a complicar ahí, que les ponemos a unos abril y a otros mayo, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a complicar y le vamos a dejar siempre ese, ese valor. Veamos. 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 A ver, ya que hemos terminado la tablita acá. Profe, puede hacerme el favor de moverlo hacia abajo a ver hasta cuál llega, hasta cuál columna, hasta cuál fila, perdón. Tiene que llegar hasta la 251 o, ¿cómo así? Sí, sí, así está bien. Es que veía duplicado el de auriculares, pensé que estaba malo. Ok. Ya estamos, Jaime, ¿sí? ¿Jonathan? Sí. Sí. Ok. Bueno, ahora que tenemos, hemos actualizado, digo, hemos agregado, perdón, valores a la tabla origen, ¿cuál sería el siguiente paso, chicos? A ver si alguien sabe. Tenemos dos tablas dinámicas acá. A ver. Primero, seleccionar una tabla dinámica para que aparezcan los datos al lado derecho. Ajá. Ajá. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí en los valores hay que darle clic para cambiarlos como quieras. Ah, sí, 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 no, pero me refería a que como en el contexto ahorita hemos agregado datos a la tabla origen, ¿qué debemos hacer con las tablas? ¿Hay qué? Actualizarlos. Actualizarlos. Correcto. Miren, miren cómo está ahorita la disposición de las tablas, ¿verdad? Y dice 60,090, 60,090. Vamos a actualizar, miren. Analizar tabla dinámica y actualizar. Vamos a ver. Permítanme si le voy a actualizar a todos. Vamos a ver qué pasó por acá. Y le damos. Vamos a ver aquí por qué no nos actualizó. Vamos a ver en cambiar origen. Profe, ¿y en los datos que se acaban de agregar no hay que hacer los tablas? O ya lo hace tablas. No, no porque ya se, ya se agrega. Ya. Como es agregado, ¿sí? Como es agregado, entonces, miren, aquí pensé que no lo iba a entender, pero aquí, ah, perdón, aquí está el detalle, miren, miren a quién está invocando aquí y de dónde es. De la, de la tabla 8, del ejercicio 8. Entonces, debemos de hacer un cambio acá, miren, vamos a, ¿cómo se llama? Actualizar en base a esto, miren, entonces, necesito que hagan lo siguiente. Esto, por, esto se va a hacer porque, eh, duplicamos la tabla, no es que se va a hacer siempre, ¿sí? Oye, lo vamos a hacer de esa manera. Miren, nos vamos a venir a la tabla primera y le vamos a dar cambiar datos origen, miren. ¿Por qué? Porque me está llevando para acá y necesito la de acá, ¿sí? Entonces, basta con que, si les aparece acá, basta con que le den clic nuevamente aquí donde dice ejercicio 9 y esto ya cambió, miren. Y aquí dice desde A2 hasta E, perdón, sí, desde A2 hasta E201, ¿ven? Y ahora sí le damos a aceptar. Vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué pasó, no se pudo completar la operación, porque hay una tabla dinámica 3, hasta ahí hay espacio. Ah, esto sucede porque necesita más espacio, entonces le vamos, le voy a bajar por el momento, lo voy a volver a hacer, ¿sí? Y aceptar. Vamos a ver. Nos dañó la, nos dañó la tabla, miren, permítanme. Tabla 13. Ay, sinceramente aquí, aquí está. Vamos a ver cómo se llama esta tabla. Ah, esta se llama la tabla 132. Cambiémosle nombre, pongámosle tabla 14 para que no haya problemas, ¿sí? Ahora sí, me voy a venir acá y vamos a venir a actualizar tabla dinámica, cambiar origen, ¿sí? Y aquí le voy a decir que vamos a buscar la tabla 14 y le damos a aceptar. Miren, hoy sí, ¿ven? 76.000, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con esta tabla, la voy a subir. Sí, hoy sí, ven, venimos aquí a cambiar origen y aquí le ponemos tabla 14 nada más, ¿ven? Y hoy sí, miren, hoy está enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? ¿Sí? Solamente eso vamos a hacer. Cámbienle el nombre a esta tabla porque tenía el nombre 132, ¿sí? Podría revisar, Jaime, si ese nombre tenía la tabla origen. ¿Qué nombre tenía? Yo tenía la tabla, la tabla se llamaba 132, pero no es 132. Le vamos a poner, diga. Al principio se llamaba solo tabla 13, profe. Aunque en la copia, en el ejercicio 9, en serio. Por eso es que daba error, fíjense. Entonces, cámbienle el nombre aquí en diseño de tabla. Cámbienle y pónganle tabla 14, por favor. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. Listo. Excelente. ¿Ya actualizaron ambas tablas? Sí, ya estuvo. Entonces, ahora el nuevo valor es 79,910 y 79,910 en la otra, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Vamos entonces, como estamos practicando aquí, vamos a hacer ahora, fíjense bien, nos vamos a ir con la primera tabla, ¿sí? Espero estén, vayan a la par mía, ¿sí? Le voy a quitar el formato de moneda a esto, sino que lo voy a dejar como formato número, nada más. Miren, ¿sí? ¿Estamos? Es lo primero que voy a hacer. Ahora vean, vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito en esta tabla obtener la cantidad, ¿sí? Digámoslo así, de los productos. Ah, entonces, sí, vamos a usar contar. Entonces, nos venimos aquí, miren, a donde dice suma de precio. Le damos un clic y ahora le damos configuración de campo de valor. Vamos a darle clic acá y ahora venimos acá. Entonces, vamos a usar contar, contar números o vamos a contar a través del recuento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál deberíamos de usar en este caso? Vamos a probar con contar números primero, si quieren, para que veamos qué pasa, ¿sí? Le vamos a dar ahora a aceptar y vean los números acá, qué va a pasar con ellos, ¿sí? Los vamos a poner como enteros, ¿sí? Ah, miren, antivirus son 37, miren, ¿sí? Vamos a ver si es verdad por producto. Vamos a dejar antivirus nada más. Veamos, lo voy a seleccionar. Miren, llegó hasta aquí y me contabiliza, ah, miren, son 30, ah, pues sí, son 37. Entonces, ¿qué me está contando aquí? La cantidad de veces en que se ha vendido. ¿El qué? En que se ha vendido los antivirus, miren, ¿sí? Y vean, este 250, ¿a qué hace referencia, Claudia? ¿A qué hará referencia este 250? ¿Le damos? Al total de ítems vendidos. Exacto, al total de ítems vendidos. Entonces, aquí tengo cuántos de cada tipo de producto se han vendido y aquí por quién, miren, ¿sí? ¿Estamos? ¿Por quién? ¿Sí? Entonces, miren que la información muy interesante, entonces, de antivirus hemos vendido 37, auriculares vendimos 44, verdad, móviles se vendieron solamente 33, PCs, o sea, computadores se vendieron 51, entonces, PS4 se vendieron 48 y tablets solamente 37. Y estos sumados hacen un total de 250 ítems, como lo dijo el compañero Jonathan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya vimos qué sucedió aquí cuando le dimos cuenta, ¿sí? Vamos a darle clic acá nuevamente. Y estamos con contar números, miren. Ahora vean lo que sucede con recuentos. Vamos a darle clic en aceptar. Y vean. ¿Alguna variación? Ahora lo que se está contando, sí, es por texto, ¿verdad? Hay cinco antivirus por Carrefour y así sucesivamente con los demás vendedores. Miren. Estamos. Y igual tenemos los mismos 250 ítems, ¿vean? Entonces, si fuera texto, lo que estuviésemos manejando en lugar de cuenca, cuenta, en lugar de precio, perdón. Por ejemplo, voy a quitar esta ahorita. Quitar campo. Voy a pasar ID. Miren. Aquí está, aquí lo está sumando. Miren. Pero si le ponemos recuento, ¿vean? Sí. Y ID, en este caso, son números también. Sí. Son números. Vean. Quitar. Volvamos a ver con mes. Miren. Aquí se vendieron cinco antivirus, ¿verdad? Pero se está contabilizando por mes, miren. Sí. Estamos. Entonces, vean ahí la, lo valioso que es en este caso, el que nosotros manipulemos el campo de valores a nuestra conveniencia. Miren, vamos a volver a recuento. ¿Sí? Ok. ¿Qué les pareció a esta parte? Entonces, aquí estamos manejando cantidades. ¿Sí? ¿Cuánto de cada, de cada producto se ha vendido y por quién? Miren. ¿Sí? ¿Me confirman si lo tenemos, lo tienen así como yo? Veamos. ¿Me pueden mandar captura de esta tablita, por favor? Los que lo están haciendo. Veamos. Veamos. Muy bien, por ahí Pedro nos manda Excelente Son los mismos valores Estamos bien Hoy con esta lluvia Que hubo, hay muchos que están Emproblemados Veamos Muñoz Ahí estamos Hasta ya le aplicó Estilo a la tabla Muy bien, excelente Vamos con la siguiente Con la que está en la parte de abajo Ahora vamos a hacerle algunos cambiecitos ¿Sí? Vaya Fíjense bien ahorita los Vamos a, voy a ver algo Solamente para efectos de Como decía el compañero ¿Sí? Miren, podemos duplicar la La tabla dinámica ¿Verdad? Sí, sí se puede Ok Pero no solamente quería ver eso Vaya, miren Fíjense bien Ya está actualizado Miren Con el nuevo valor Ya tenemos abril y mayo También Marzo, abril, mayo Ah, pues estamos bien Pensé que me había equivocado Muy bien Fíjense bien lo que vamos a hacer acá Acá ahorita tenemos La, la sumatoria total ¿Sí? Estamos Pero ahora vamos a hacerle Vamos a hacer tres cambios Pero nos vamos a quedar Solamente con el último Primero Yo quiero Obtener Para el mes Y para cada vendedor Su venta máxima ¿Sí? Según enero ¿Cuál fue la venta máxima De Car Refuge? Y obviamente nos va a dar Un total aquí ¿Sí? Pero ese también podría Involucrarse como El valor máximo Vamos a ver Que nos da acá Entonces Nos venimos Miren Cambiamos acá Donde dice Suma de precio Le damos Configurar Campo de valor Y aquí Perdón Nos vamos a venir Al máximo Miren ¿Sí? Y ahora le damos Acepto Miren Y aquí obtenemos Una tabla distinta Esta tabla ¿Cuál sería? La de cuál es la venta Más alta Que hicieron Por mes Por ejemplo En este mes Car vendió 600 En febrero Vendió 400 La venta más alta Luego En marzo Abril Vendió 600 Y en mayo Vendió 400 O sea que su venta Ha rondado Entre los 400 Y 600 dólares En este caso Para CAR ¿Sí? Por ejemplo Hashan Hashan Se ha mantenido Vendiendo Miren 600 Entre enero Y abril Pero en mayo Bajó a 400 Vendió muy poco Miren Sí Maca Tiene En enero Vendió 600 Al igual Que en mayo Pero en febrero Vendió 350 Muy bajo Luego llegó A 400 En marzo Y se mantuvo Hasta abril Con 400 O sea Vean El parámetro Ese es el más alto Por cada uno De los vendedores Según el mes ¿Sí? Vamos ahora A cambiarlo No sé si Lo cambiaron Ustedes Chicos ¿Sí? Bueno Seguimos Ahora Diga Claudia Sí Que ya Realizamos El cambio Ok Ahora vamos a probar Con el otro Con la función Min Vamos aquí Configuración de campo de valor Y le damos Min Ahora nos debe de dar Los valores Más bajos Que han vendido Miren Y aquí Tenemos sorpresa Bueno En el caso de enero Todos vendieron Su venta mínima Fue de 25 dólares Igual en febrero En marzo Hubo un cambio Porque todos vendieron 25 Menos marca En abril Hashem Vendió 130 Y Merck Adonai Vendió 400 Y el resto Solamente 25 Y por último En mayo Mecca y Merck Vendieron 250 Y el resto 25 dólares Entonces nosotros Ahí podemos seguir Analizando Los diversos valores ¿Verdad? ¿Sí? Y esa sería La función Max Min Y arriba Usamos la función Contar Y también Cuenta ¿Ok? Ahora ¿Cuál es la que nos hace falta Para este último Y con el que se va a quedar Esta tabla dinámica Para finalizar Es con la función Promedio Entonces nos venimos Configuración de campo de valor Miren Y ahora vamos a seleccionar Promedio Entonces ¿Qué es lo que hacía Promedio? Dijimos La sumatoria De todos los valores Que competen A esa A ese elemento Entre el número De valores ¿Sí? Si se van a sumar 100 ¿Verdad? Entonces se suman Primero los 100 números En este caso Y luego se dividen Entre el número De total De elementos Que en este caso Son 100 otra vez Y se van Vamos a poner un valor Vamos a ver Cuánto nos arroja Los promedios de venta Por mes De cada vendedor Miren Veamos Carrefour En enero ¿Sí? Su promedio Fue de 288 dólares Con 68 Centavos Miren ¿Sí? Estamos Y ahí Cada uno De los vendedores Con su promedio Miren ¿Sí? Su promedio De venta ¿Será verdad Esto? Pues lo podemos Revisar Carrefour En enero Miren Entonces venimos Y decimos Carrefour Y luego aquí En mes Le ponemos Enero Miren Y ahora Seleccionamos Todos los valores Y me da Y me da 288 Con 68 centavos Miren Vamos a eliminar Acá 288 68 ¿Sí? Miren 288 con 68 Entonces Sí me está Arrojando ¿Verdad? El promedio De ventas De Carrefour Para el mes Para el mes De enero Miren Esta tabla Que estamos Viendo ahorita Es una De las más Importantes Que ocupan Muchas empresas En este caso Que tienen que ver Con ventas Y con sus Vendedores O asociadas En este caso ¿Verdad? Para ver Y medir En este caso Las ventas De los Empleados Y poder ir viendo Por ejemplo Aquí El que más Vendió ¿Verdad? Fue Michael ¿Sí? En el primer mes En el segundo mes Fue Merck En el tercero Fue Maca En el cuarto Fue Yassam Y en el último Otra vez Merck Miren Entonces Ahí se puede ir Midiendo La productividad O sea La parte nominal En el mes De las ventas De sus Empleados ¿Sí? ¿Qué les parece Esta última Forma de Analizar Los datos Que hemos Revisado ¿Sí? Pues es Maravilloso La verdad Solo que hay que Tener cuidado Con Con lo que nos pasó ¿Verdad? Con la tabla Que nos Sí Pero ahí No le va a suceder Bueno Si ustedes Duplican una tabla Dentro de la misma hoja Es posible Que hay que revisar Ese 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 elemento Que es el nombre Si aquí tiene el nombre Tenía tabla 13 Entonces La siguiente En este caso Tendría que ser Tabla 14 Entonces solamente De cambiarle El nombre Y cuando actualicemos Aquí ¿Verdad? Como es por este Porque fue una copia Y este Esta tabla Estaba llamando A esta Entonces lo que hay que hacer Ya no es solo actualizar ¿Sí? Sino que es cambiar Origen de datos ¿Sí? Menos mal Que lo Que nos sucedió Fíjense Para poder haber visto Esta opción Porque esto no la íbamos a ver Sí Solamente era actualizar Pero como es otra hoja Nos dio la oportunidad De ver el comando Cambiar O Origen de datos Entonces aquí solamente Lo que nos tenía que Teníamos que hacer Era Ponerle el nombre De la tabla De la tabla De esa hoja ¿Verdad? Entonces Qué bueno Que nos permitió Como les dijo Poder haber trabajado De esta manera Este Este ejercicio Los invito ¿Verdad? Que agreguen acá Unos Uno O dos Por cada tabla Segmentación Para que prueben Ahí A cómo Realizar El ingreso De algunos De estos De estas segmentaciones En 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 pro De cada una De las tablas ¿Ok? Y esa sería Toda la tarea Para el día de hoy ¿Estamos chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Que se tenga? Muy bien Entonces Solamente Permítanme No se me vayan A desconectar ¿Verdad? Agradecerles Nuevamente ¿Verdad? La asistencia Al curso Invitándolos Ahí A que finalicen Algunos Lo que es Los laboratorios ¿Verdad? Ya casi estamos Por terminar Esta capacitación ¿Verdad? Estamos Perdón A llegar a la mitad Perdón Recordarles Que el día de mañana Igual tenemos Esta misma clase ¿Verdad? Así que No se la vayan A perder Entonces Permítanme Les voy a tomar La captura De asistencia No se muevan Sí Y Nos quedamos Hasta acá ¿Verdad? Y nos veríamos El día de mañana A la misma hora ¿Ok? Así que Sí María Ya le Ya le tomé Por ahí Captura de asistencia ¿Ok? Bueno chicos Ha sido un placer Nos vemos El día de mañana Los invito A terminar Ahí los Los últimos detalles Del ejercicio ¿Verdad? Así que Y lo guardan Y nos vemos Mañana Para continuar Y finalizar Nuestra segunda semana De este curso Así que Pasen feliz noche Y bendiciones Buenas noches Buenas noches